Son las 7 horas con 34 minutos, más allá de los cambios en el panorama político, en el mapa político de Ecuador que se ha dado, con la asunción de múltiples autoridades en todas las provincias y cantones, el tema del día seguirá siendo la Asamblea Nacional y el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Saludamos al doctor Salim Zaidán, destacado jurista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos, le damos la bienvenida. Acabamos de escuchar al doctor Zaidán a Fernando Villavicencio, expresidente de la Comisión de Fiscalización. Él no puede ocultar la pesadumbre total que siente, habla sobre la inminente destitución de Guillermo Lazo, el posible ascenso de Alfredo Borrero, a quien califica como un futuro presidente rehén del correísmo, el dominio total del Ejecutivo desde la Asamblea y como alternativa, él dice lo único que le queda a Guillermo Lazo es la muerte cruzada. ¿En qué medida coincide usted con él? Muy buenos días, estimado Gustavo, gracias por la invitación, sí, con gusto mantener estos diálogos con usted. Yo considero que es muy complejo el panorama político, ¿por qué razón? Porque el correísmo ha ganado algunas alcaldías y prefecturas y hay autoridades locales posesionadas el día de ayer. Por otro lado, también asegura el control del Consejo de Participación Ciudadana. Usted sabe que cuenta al menos con tres, cuatro consejeros alineados, con lo cual fácilmente hará mayoría para designar autoridades de control y de justicia. Y por otro lado, el Consejo de la Judicatura. Ya hemos visto al personaje que preside el Consejo de la Judicatura, el señor Wilman Terán, que al parecer también está alineado con el correísmo y, digamos, lidera una nueva mayoría en el Consejo de la Judicatura, con lo cual el control de la justicia también, en cierta medida, estaría asegurado. Complejo panorama porque las instituciones han sido tomadas por el correísmo. Es el plan que justamente ellos lo tenían muy bien diseñado. Si algo hay que reconocer al correísmo es que tienen estrategias muy bien planificadas y no precisamente para llegar legítimamente al poder, sino tomarse instituciones de esta manera. Digamos que el triunfo de ciertos alcaldes y prefectos en buena lid, con legitimidad democrática de origen, con la elección popular, se justifica. Pero claro, esto de tomarse el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación, que supuestamente es ciudadano y no partidista, si ya despierta ciertas alertas. Y a mí me parece que la inminente destitución del presidente de la República es un hecho. Se podría adelantar si es que firma el decreto de muerte cruzada. Yo no veo ningún inconveniente a que él firme ese decreto. Pero también es compleja esa decisión, Gustavo. Yo creería que eso sería lo mejor. Hace rato que vengo alentando a la presidenta de la República que lo haga. Pero es una decisión muy difícil con este escenario político porque, imagínese, seis meses gobernando. ¿Lo dejarán gobernar los sociocristianos, los correístas, ISA? ¿Le dejarán gobernar seis meses al presidente de la República? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Así que es complejo. Doctor Zaidán, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues justamente sobre el tema de la muerte cruzada, nos hemos venido preguntando si es que el presidente de la República podrá efectivamente justificar o si tiene realmente todos los elementos que le permitan invocar a esta muerte cruzada y a través de qué vía podría hacerlo de estas tres posibilidades o opciones que la norma jurídica le otorga. Muy buenos días, estimada Rosana. Son tres las causales que tiene el presidente de la República. Una de las causales le obliga a la Corte Constitucional a intervenir. Es la arrogación de funciones. Yo creo que esa sería, estaría prácticamente descartada. Quedarían dos. La grave crisis política, convicción interna, podría ser una de las causales si lo justifica el presidente de la República. Creo que esa todavía no se configura. Yo me iría más por la tercera. La obstrucción reiterada de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Me parece que esa es la causal más clara que podría motivar, que podría justificar el presidente de la República en los constantes intentos por obstruir los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo. Para esto tendría que acudir al reciente historial en su relación ejecutivo-legislativo. El tratamiento que han tenido las iniciativas presidenciales en la Asamblea. Ha existido un constante bloqueo, ¿no? Salvo aquel acuerdo político que nunca lo admitieron, pero que obviamente existió, que fue evidente, que fue el que tuvo comunes para el gobierno para aprobar la reforma tributaria. Sin embargo, de ahí en adelante, lo que hemos tenido es bloqueo, inclusive decisiones totalmente irresponsables sin la previsión presupuestaria. Usted recordará las reformas en el ámbito de la educación para el alza de sueldos, sin una planificación presupuestaria, sin analizar si es viable desde el punto de vista presupuestario, solamente por una decisión de carácter demagógica, ¿no? La producción legislativa ha sido tan escasa, estimado Gustavo, que no pasan de los 40 los proyectos de ley de este periodo legislativo. Se han dedicado a condecorar, si no mire la cantidad de resoluciones de acuerdos que han aprobado en la Asamblea Nacional. Se han dedicado a declarar el Día del Biscocho, el Día de la Guayusa, el Día de la Marimba, y la producción legislativa ha sido muy pobre. ¿Por qué razón? Entre otras cosas, porque han bloqueado todos los, o buena parte, de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Entonces, me parece que ahí hay una clara causal que podría invocar el Presidente de la República. Ahora, ¿cuáles serían los plazos, doctor Zaidam? Entendemos que ya se ha convocado para el día de mañana el inicio del juicio político. Entendemos además que el Presidente de la República deberá acudir a la Asamblea Nacional para su defensa. ¿En qué momento o hasta qué momento podría el Presidente de la República tomar esta decisión? Antes de que se presente la moción de censura y destitución y se someta a votación, el Presidente de la República, inclusive, podría comparecer a la Asamblea Nacional, realizar su defensa, presentar su, digamos, su defensa durante tres horas, que es el tiempo que le confiere la ley para que pueda defenderse, sustentar sus pruebas de descargo, para decir que no es responsable políticamente por omisión en el delito puntual que le atribuyen, que es el de peculado. Así que yo creería que hasta antes de que se someta a votación, esa moción de censura y destitución, el Presidente de la República tranquilamente lo puede hacer. Lo puede anunciar hoy, lo puede anunciar el día de mañana, mientras realiza su intervención, lo puede realizar saliendo de la Asamblea Nacional. Yo creo que tiene que hacerlo antes del 20 de mayo, porque tengo entendido que el día de mañana, el miércoles, se realizaría el debate y unos días después, posiblemente el viernes, posiblemente el sábado, ya se convoque a la sesión para votar. Antes de esa sesión para votar, tranquilamente el Presidente de la República podría anunciar la firma del decreto de muerte cruzada, que sería una buena manera de destrabar esta crisis política, con el riesgo para él de que no lo dejen gobernar los meses que se quedaría en el ejercicio del cargo. ¿Qué pasa, doctor Zairán, si la Asamblea, en la línea que ha anticipado el día de ayer, Virgilio Saquizela, no reconoce la validez de las causales asumidas por el Presidente de la República? ¿Quién tendría que dar un dictamen de si existen o no estas causales? Lastimosamente, en nuestro ordenamiento jurídico no existe una posibilidad o un filtro previo a la invocación de la causal, solamente en el caso de arrogación de funciones. Hay que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Si no se invoca esa causal, el Presidente de la República, con la sola motivación en el decreto, con respecto a la causal, le basta para poder decretar la muerte cruzada. Así que lo puede hacer sin ningún control, sin ninguna revisión previa de ningún organismo, en este caso, por ejemplo, de la Corte Constitucional. No tiene que intervenir la Corte en estas dos causales, grave crisis política o la reiterada obstrucción en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, queda básicamente sujeto a la voluntad del Presidente. Sí, así es, Gustavo. Lo que sí tiene que medir un poco es del escenario político. Yo creo que algunos asesores seguramente le están alertando que en el escenario de que se anima a firmar el decreto de muerte cruzada, él continuará en el ejercicio del cargo. Cesarán en funciones los asambleístas, nada más, hasta que se realice el proceso electoral para elegir al nuevo Presidente de la República, elegir también a los nuevos asambleístas. Pero, mientras tanto, tendremos mucha actividad en las cadres del país, seguramente. Ya, inclusive, actores políticos y responsables, como el señor Isa, ya ha anticipado que va a convocar movilizaciones, si es que el Presidente firma la muerte cruzada. Ahora, los asambleístas no es que así nomás pueden desacatar el decreto del Presidente de la República. Absolutamente irresponsable también la declaración del señor Saquicela de que no van a acatar. Por ahí también escucho que Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, mantiene esa posición. No, no, eso no lo pueden hacer. No se trata de acatarlos si les parece. Ellos tienen que acatar esa decisión. So pena de incurrir en un delito, ¿no? El no acatar una decisión de cese de funciones que está contemplada en la Constitución, que no tiene ningún impedimento el Presidente de la República de firmar, aunque esté en trámite de juicio político, les podría complicar las cosas desde el punto de vista penal a los asambleístas. No pueden desacatar esa disposición que el Presidente daría de disolver la Asamblea Nacional en caso de que se decida. Doctor Zaidán, analizando el pasado reciente, en realidad tendría que hacerse en el umbral de estos dos años de gobierno de Guillermo Lazo. Cabe preguntarse en qué ha quedado el sistema presidencialista instituido en la nueva Constitución, hiperpresidencialista se decía aquí en Ecuador. ¿Por qué Guillermo Lazo no pudo consolidarlo en su favor y hoy se encuentra en esta encrucijada? Yo creo que el Presidente de la República no ha sabido escuchar. El Presidente de la República no ha sabido escuchar. No ha sabido rodearse de las personas indicadas en las distintas carteras del Estado. Y creo que principalmente no ha sabido tender puentes con la oposición. Llegar a acuerdos programáticos, en beneficio del país. Ahora que venía justamente acá a atender esta entrevista, me gustaba, yo le escuchaba, por ejemplo, al asambleísta Luis Almeida decir que claro que hay un acuerdo programático, porque hay una programación con UNES. Textualmente, textualmente, mire el nivel de los asambleístas. Mire con ese nivel de asambleístas, con esa forma de sustanciar el juicio político que han tenido, con los argumentos de defensa de su lado, no poder haber sido posible sostenerse en el cargo, haciendo rectificaciones, llegando a acuerdos programáticos con la oposición. Me parece una falta de estrategia, un exceso de confianza. Y sobre todo, yo creo que confirma el grave error que cometió el presidente de la República. Él pretendió sostenerse con la Unión Demócrata Cristiana y con Ecuador Libre. Cuando necesariamente tenía que gobernar llegando a acuerdos programáticos, con la mejor gente de los partidos y movimientos políticos para armar ahí sí un frente de coalición. Muy tarde, si es que lo quieren hacer ahora, y peor de la manera como lo están haciendo, porque usted habrá visto los anuncios de cambio de autoridades. Le pongo un ejemplo. La principal del servicio de compras públicas dejó de ser María Sara Gijón, una abogada graduada en Harvard. Una abogada graduada en Harvard, nada más ni nada menos. Ese espacio, finalmente, al parecer, fue cedido a Pachacútic. Miren ustedes lo que pasó con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, cedido también a Pachacútic, a personas que realmente saben de obras públicas, a personas que saben de compras públicas. No. Entonces, el presidente de la República sigue cometiendo los mismos errores que es confiar las carteras de Estado a personas que no tienen ni la formación, ni la experiencia en los campos en los que se necesita reforzar técnicamente la gestión gubernamental. Entonces, creo que el presidente de la República no ha sabido no ha sabido escuchar, no ha sabido escuchar y no ha sabido rodearse de las personas competentes para la gestión gubernamental. No se trata de ceder cualquier espacio a cualquier político. Miren, por ejemplo, los personajes de Cuenca que han anunciado son las nuevas contrataciones del presidente de la República, el señor Paul Carrasco, que ha tenido un desfile por todos los partidos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. ¿Esa persona le suma? ¿Tiene un buen historial de gestión gubernamental para decir que realmente va a respaldar la gestión del presidente de la República? Creo que el presidente está reclutando a las personas incorrectas. Y tiene que... Si me permite, Rosana, sumar de inmediato tiene usted la palabra. A esto se suman varios nombramientos adicionales que no trascienden tanto, pero hay un polémico, muy polémico, director del Seguro Social nombrado recientemente que viene de... como un resultado más de una serie de amarres y controles del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se encuentra en semejante crisis. Está por ahí allí también Elisa Caramillo, directora de CERCOB. No sé si era la funcionaria a la cual usted se refería. De ella hay que recordar que fue la encargada de compras de medicamentos durante esos polémicos espacios de poder de Correa y Moreno. Así son los errores del Ejecutivo. Rosana, por favor. Doctor Seidam, yo quería consultarle respecto de ese otro panorama. La censura y la destitución del presidente Guillermo Lazo asumiría el poder Alfredo Borrero. ¿Cree usted que él podrá o continuará la línea del actual mandatario? Llegó con un proyecto con una propuesta de la mano o acompañando a Guillermo Lazo. ¿No podrá hacerlo? ¿Qué acciones debería implementar de manera inmediata? Algunos sectores advierten que con Borrero será un gobierno de transición pero que le otorgaría de alguna manera cierta estabilidad al país. No obstante, dialogamos previo a esta entrevista con usted, con Fernando Villavicencio y él decía que prácticamente va a ser un rehén que ya ha habido acercamientos, que ya ha habido conversaciones de esta nueva mayoría social cristiana junto con el Correis. Sí, usted recordará, Rosana, que en el pasado ya hemos tenido estos escenarios de vicepresidentes con inexperiencia en el campo político que han tenido que digamos aceptar esa subordinación a ciertos líderes políticos para poder tener un espacio de gobernabilidad. Recuerde lo que pasó con Alfredo Palacio, coincide que también fue médico y también era inexperto en el ámbito político. Me parece que el escenario se repite. Ahora el vicepresidente de la República en funciones, el señor Alfredo Guerrero puede tener mucha experiencia en el campo médico pero en el campo político pues definitivamente no la tiene y eso creo que lo hace vulnerable en la escena política porque sin duda el Partido Social Cristiano va a estar presto a brindar su contingente como lo ha hecho con varios ex vicepresidentes de la República que han tenido que subrogar al presidente y eso tampoco le va a servir al país. Tener un presidente rehén de los partidos políticos tampoco le hace sería nuestra democracia pero insisto también es uno de los males menores que tenemos ahora el que se produzca la destitución asume el presidente Borrero y esperaría y eso sí que el presidente Borrero en caso de que Degue pueda conformar un buen gabinete con los mejores cuadros de algunos partidos y movimientos políticos porque creo que esa también podría ser la salida para ser gobernable de este país ceder espacios efectivamente a ciertos partidos y movimientos pero a los mejores cuadros a los profesionales más competentes mire por ejemplo el gobierno nacional creo que finalmente ha llegado una especie de acuerdo con la izquierda democrática cediendo espacio a Paco Moncayo quien puede discutir que el general Paco Moncayo es una persona preparada con experiencia en el campo militar en esta coyuntura de inseguridad y de incremento de la violencia mucha gente recibió muy bien ese nombramiento pero si comenzamos a ceder espacios a personas que no tienen experiencia ni formación en los campos sensibles de los que se necesita reforzar el gabinete los gabinetes o el gabinete del presidente de la república pues vamos a seguir con problemas como los que ha enfrentado el presidente de la república Guilherme Molazo ojalá para finalizar doctor Zaidán sabemos que usted tiene también un compromiso ya inmediato háblenos sobre su visión con respecto a los operadores del gobierno Henry Cucalón que entró con los mejores auspicios y se decía o se esperaba que él vaya a cambiar esa errática política en el manejo de las interrelaciones gubernamentales del gobierno de Guillermo Lazo Fernando Villavicencio con errores estratégicos que se cometieron en la comisión de fiscalización y tantos operadores tras bastidores del gobierno como ha manejado que es lo que ha sucedido me parece que el doctor Henry Cucalón un político respetable que además había tenido mucha experiencia en el campo político particularmente en la legislatura que además venía de la academia venía dirigiendo justamente un programa de maestrías en una universidad en Guayaquil justamente generó esa expectativa y mire usted los primeros resultados los primeros resultados desde el punto de vista desde el punto de vista político fue desarmar al partido social cristiano debilitar al partido social cristiano mucha gente lo vio como algo positivo el que debilite a un partido social cristiano que se había dedicado a torpedear la acción gubernamental desde distintos frentes y que se había abandonado se había apartado de su línea ideológica identificada más con la derecha para tender o para conformar una alianza como un partido de izquierda populista nadie comprendía que una organización política de derecha liberal pueda conformar esta alianza con un partido de izquierda populista digamos que ahora le golpeó al partido social cristiano ese podría decirse es del mérito del ministro Cucalón pero mire el fracaso que ha tenido en las negociaciones con las organizaciones políticas el triunfo de la alianza UNES PSC es contundente fue contundente el día de ayer mire por ejemplo lo que logró Esteban Torres 100 votos resulta muy preocupante esa votación para lo que se viene con juicio político entonces yo creo que el ministro Cucalón no fue asertivo en su estrategia no fue asertivo en su estrategia y tendrá que replantear su estrategia de cara a enfrentar el juicio político muchísimas gracias por habernos acompañado doctor Zayda muchísimas gracias también a ustedes Gustavo Rosana siempre un gusto dialogar con ustedes declaraciones del doctor Salim Zaidan él es académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador jurista en derecho constitucional especializado también en derechos humanos son las